La editora de gobierno que cumple 127 años de escribir y difundir la literatura veracruzana recibió a cerca de 50 alumnos del Jardín de Niños Juana Amelia Celis de Chavarrillo, quienes recorrieron la hemeroteca y otras áreas como la de imprenta y edición de libros. Al finalizar, disfrutaron de la presentación de los cuentacuentos. Gracias por ver el video.